Pero yo creo que él pues sí se ha esforzado un poquito, sí se tiene que esforzar mucho más para que la sociedad sí pueda llegar a entenderlo, pero sí se ha recibido ese tipo de rechazo en algún momento. Compartir conocimiento es lo que nos ayuda a los seres humanos a ser personas más capacitadas para la vida. Esta es la misión del Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad, CAED, que atiende las necesidades académicas para los chicos que desean culminar su educación media superior. Cuando me invitan a este proyecto, que realmente es un proyecto joven, tiene cinco años la institución o la escuela, al principio me daba temor. Trabajar con personas que desconoces cómo tratarlos pues sí da un poco de temor, pero realmente es muy lindo, es una vocación, es un trabajo muy noble. Trabajar con este tipo de personas es muy bonito, para mí ha sido la mejor experiencia que he tenido. Entonces, pues ir, dedicarme a la educación y trabajar para ellos es lo que más me ha llenado. Realmente, cuando yo entré aquí, pensaba que el trabajar con ellos era como yo modificarme para que ellos pudieran entenderme, pero al contrario, sí se tiene que modificar uno, pero para que ellos puedan entendernos a nosotros. Se desarrollan totalmente igual que una persona normal. Saben hablar, hablan a su tiempo, todo es un desarrollo normal. nada más su ansiedad, su hiperactividad es lo que está muy marcado. Los impulsos son los que hay que aprender a controlar, eso es lo difícil para ellos. Son antisociales, algunos, ¿verdad?, pero con la ayuda de las terapeutas, los psicólogos, el paido psiquiatra, ellos salen adelante. Más bien, nosotros somos los que nos tenemos que adaptar a ellos, no a ellos, a nosotros. Porque nosotros somos una sociedad tan cerrada en que vemos algo diferente y, como nosotros somos mayoría, decir, ah, no, que la minoría se adapte a nosotros y, al contrario, nosotros tenemos que adaptarlos a ellos para que ellos se sientan acogidos con nosotros. Entonces, por eso, dedicarme de este tipo de lado, la verdad es que, pues no lo sé, es algo, como usted dice, es algo que a uno lo llama. Justo el día de su cumpleaños, como te comentaba, sí, me dan el diagnóstico que Gael es sordo profundo, este, a partir de ahí, bueno, pues él le hace una colocación de sus auxiliares auditivos, es una, como es una sordera profunda, me dicen que, bueno, que él nunca va a hablar, dado la profundidad de su sordera, que él no iba a lograr oralizar, sin embargo, le iban a hacer la colocación de estos auxiliares para que él no estuviera en completo silencio. Aún así, bueno, pues yo me aferro a que, bueno, pues él oralizara, que él entendiera, leyera los labios. Bueno, mi mayor anhelo era que hablara, porque pues yo, siendo mamá oyente, su hermano oyente, su papá oyente, para mí era, pues, muy importante que él oralizara. CLOSED CAPITAL TAN ES ASÍ CLOSED CAPITAL TAN ES ASÍ Yo lo veo en mi hijo, porque si yo hubiera dejado a mi hijo que viviera como un niño cualquiera, ahorita él ni me imagino que ni la secundaria hubiera terminado. Entonces, sí es muy difícil para papás, familia y escuela, y para ellos es más difícil, porque hay que estar nosotros, pues ahora sí que estar demasiado al pendiente de ellos. Con quien se junta, a dónde sale, con quien convive, o sea, ellos es muy fácil de buscar lo más fácil, o sea, esto me gusta y aunque esté mal, ellos no lo ven, para ellos no hay como temor, ellos no sienten que todo es malo. Entonces sí tenemos que estar como papás, estar al pendiente de ellos y ayudarlos en todos los aspectos. Sí se ha llevado estos obstáculos en cuanto a la comunicación, porque de pronto pensamos nosotros que todos se entienden igual que nosotros. O hacen el tipo de comunicación muy rápido, o en este caso para los chicos de sordos, pues sí, la mayoría entramos sin saber cómo comunicarnos. Es muy dado a que ellos sufran bullying, porque no son aceptados en el entorno de las escuelas, porque pues no aprenden igual que los otros niños, o no razonan igual, o... Pues es muy diferente, o sea, su cabeza no madura igual que un niño de la edad. Con el tiempo, conforme el tiempo y con las terapias, pueden ellos ser unos niños normales, o sea, llevan una vida normal. Pero sí como papás tenemos que estar al cien con ellos. Cuando entra a kinder, bueno, primero estuve en un kinder en donde la directora me exige que el niño habla, entonces me dice, sabes que es que no lo puedo tener aquí, porque a mí el instituto me exige que el niño ya hable, que ya tiene que hablar. Yo le decía, bueno, sí, pero estamos hablando de un niño regular. Gael, tenga en cuenta que Gael no escucha, por lo tanto, pues no tiene... Pues por eso es que no puede hablar. Pero yo le comentaba que, aunque fuéramos viendo los avances, en cuanto a los colores, las cosas que se tienen que ver básicas en preescolar. Ella, yo creo que para ella fue un reto muy grande, y me dice, no, es que definitivamente no lo puedo tener, si no habla, no lo puedo tener aquí. Ok, entonces busco otra alternativa, lo reciben en una estancia, y ahí tiene tres maestras, que es una maestra, la encargada del grupo como la titular, una maestra auxiliar y una maestra intérprete. Ella conoce la lengua de señas, ahí hace su kinder, hace tres años de kinder, le va muy bien, porque sale incluso leyendo, escribiendo algunas frases cortas, sumando y restando también cosas muy pequeñas. Para cuando entra a la primaria, ella va muy preparado, porque se le dio la oportunidad en el kinder de que hasta uno más uno, uno más dos, o sea, cositas así que ya iban un poquito más encaminadas. Pero a partir de ahí sí se llega a topar en algunos años de la primaria, con algunas dificultades con los maestros, porque pues no todos tienen la, pues ahora sí que la paciencia, o la, quieren que todo sea, pues como lo ven que hablan, entonces si entiendes que sí me escucha, porque pues como habla, o sea, no es como que, bueno, sí, que bueno que oralice. Existen varias creencias equivocadas respecto a ellos. A veces pensamos que su vida está para que sean dependientes todo el tiempo, pero es cuestión de perspectivas. Él es un niño muy luchador, muy luchador en la forma de que nace, a los tres días de que nace, queda internado 16 días internado, no, ya no dan una, un seguimiento, una estabilidad de él, que se puede morir. Mi marido lo bautiza. Después de esos 16 días, el bebé reacciona, sale adelante, no lo dan de alta, y desde ahí, hasta ahora, casi 17 años, ha sido con medicamento. Y a la fecha, no sabemos por qué es el motivo de lo de las convulsiones, pero él ha tratado de ser un niño aparentemente normal, pero pues realmente no es normal por su situación de las convulsiones. ¿Cómo es tu día a día? Algo que recuerdes desde tu niñez hasta estos días. Pues que siempre, siempre he logrado lo que he querido, aunque a veces, algunas veces he tropezado, he fallado, pero siempre lo he logrado. Pero le echa muchas ganas, o sea, la motricidad la tiene fatal, las convulsiones es lo que le trajo consecuencia, y el desvío de su ojo. Pero sí ha tratado de ser un niño normal, y hemos tratado de llevarlo normal, pero pues no se puede, ¿por qué? Porque pues son médicos de uno, médico de otro, y médico, tratamientos, estudios. Es muy difícil, pero se puede. Pero sí se ha llevado esos obstáculos en cuanto a la comunicación, porque de pronto pensamos nosotros que todos se entienden igual que nosotros, o hacen el tipo de comunicación muy rápido, o en este caso para los chicos de sordos, pues sí, la mayoría entramos sin saber cómo comunicarnos. Entonces, pues esa es como que la barrera más grande que hemos tenido hasta el momento. De hecho, a él le cuesta mucho trabajo socializar, hablar, saludarte, o sea, no pone atención, es muy distraído. Y eso es lo que me he fijado, que ya ahora, gracias a la banda de guerra, se incluye más a sus compañeros, como a la prepa normal, como los de allá, sus maestros, igual. O sea, como que no lo excluyen. Sí es muy difícil, porque discriminan mucho a ese tipo de personas. Pero sí le ha ayudado muchísimo. Aquí el ambiente para nosotros lo tratamos de llevar que sea cómodo, tranquilo y armonioso, ya que pues entre los mismos estudiantes, a pesar de sus diferentes discapacidades, han sabido llevarse muy bien, ya que pues se sienten integrados a una atmósfera donde no son las únicas personas, como por ejemplo en las calles, que ellos se sienten a lo mejor únicos, o se sienten aislados. Y aquí no, tratamos de hacer un conjunto de estudiantes donde todos se lleven bien. Entonces así es, aquí está la I love you. Porque es una vez así y el te quiero, ¿no? Se hace aquí enfrente. Aquí enfrente y aquí en México, en lengua de señas mexicanas, pues es aquí, es en el corazón. ¿Académicamente quieres seguir estudiando? Académica, sí. ¿Sí? ¿Qué te gustaría estudiar? Aún no lo sé, no lo tengo todavía muy definido. ¿Algunas carreras estás? Sí. ¿Qué carreras te gustaría? Me gustaría, no sé, una licenciatura en música, algo así. ¿Qué carreras te gustaría estudiar? ¿Qué carreras te gustaría estudiar? Les ayuda mucho el deporte, porque hay mucha disciplina. Entonces ellos lo que necesitan es disciplina, límites y consecuencias. Es lo que a nosotros y a él le ha ayudado a seguir adelante. Es cuando, estos niños, es cuando es muy fácil que desertan de primaria, secundarias, no terminan la prepa, no terminan a veces ni la secundaria. Por eso tenemos que estar nosotros, papás, alumnos y maestros, trabajar en conjunto. Además de un bienestar físico, practicar un deporte o actividad física, desarrollan en el ser humano múltiples destrezas mentales. Ellos, como parte de una sociedad más incluyente, se unen a aprender y experimentar habilidades junto a sus compañeros y maestros. En el momento en que me dice el psicólogo, el pairo, que haga un deporte o algo, una actividad, para controlar el impulso o la ansiedad que tenía. Pues se podría decir que le ayudaba mucho a controlar su ansiedad, su, pues el ser un niño muy activo. Lo hice para mejorar un poco, porque sí, era muy juguetón en la escuela. Sigo haciendo, para nada más que ya relajado. Principalmente es una disciplina. Segunda, pues no cualquiera le llama la atención. Y además, pues para obtener todo esto, debes de trabajar durante muchos años. Y pues es muy difícil por un cierto sentido, pero es fácil al entrar. Es difícil al principio porque batallas mucho, se te revienta los labios, no sé, cosas así. Pues mira, la verdad es que desde que yo era niñito, como tendría unos ocho años, más o menos, me regalaron un Xbox, donde tenía un, es un Kinect donde yo podía realizar bailes. Y la verdad es que siempre, siempre los practicaba, me gustaba mucho. Y a mi mamá siempre le encanta el baile. A ella le gusta mucho la salsa. De alguna manera siento como que lo saqué de ella, por su amiga, una cubana que tiene, y les encantaba. A mí la verdad no sé por qué me gusta tanto. No escucho nada, pero, pues, con el aparato, pues, sí escucho ruidos, pero yo siento la música poco a poco. Tengo que ir contando los pasos, paso a paso, pero me gusta, lo disfruto. La familia nos alienta, nos respeta, nos ama. Es nuestro principal motor en la vida, el principal refugio donde nos festejan por lo que somos. Aprendamos a apoyar. Para mí era muy importante hablarle en su lengua, pero a la vez, o sea, decirle las palabras al mismo tiempo. Por ejemplo, te puedo decir, todo lo que yo le decía a mi hijo es porque me gustaba que él entendiera y que supiera que cada una de las palabras que yo digo tiene un significado. O sea, todo lo que yo le digo a él, se lo digo en lengua de señas y se tenía que acostumbrar a leerme los labios también. Entonces, para él no ha sido conflicto que diga, yo estoy aislado, porque, pues, no, ha sido todo muy, pues, sí, muy unido y sin problema de comunicación en cuanto a la familia. No, papá, mamá, hermana. Nosotros lo hemos apoyado muchísimo. Él se refleja más, pues, en mí, porque, pues, su papá, su papá trabaja. Y, pues, como yo me quedo en casa, yo soy la que los apoyo y me encargo de los niños. Mi marido también hace su parte, pero, pues, es más la mía. Apoyarlos, aconsejarlos, ayudarlos y acercarme a ellos y a darle buenos consejos. Yo pienso que más bien también es cuestión mucho de la familia. Si la familia les da la apertura de reunirse con las demás personas, los chicos son más sociables. Pero si su familia también los arraigan, es muy difícil de que ellos sociabilicen. Pero en cuestión de aquí, de la prepa regular y nosotros, la verdad es que los chicos siempre son súper bien recibidos y muy bien vistos. De hecho, los acogen mucho. Entonces, sí batallan ellos mucho para de pronto expresarse, pero la sociedad escolar del otro lado, en la prepa regular, siempre son muy pacientes. Son muy bienvenidos por parte de la comunidad educativa del otro lado. Qué bueno que oralice, pero no te escucha. O sea, entonces, había que tener una metodología que, pues, no en las primarias. La verdad es que en México, pues, no se está preparado. No hay un programa específico, este, en donde, digo, a nivel primaria, que se les dé especial para ellos. En secundaria batalla un poquito más. En cuanto a permanecer en la secundaria, de hecho, el director de la escuela me tomó del brazo y me decía, lléveselo, o sea, lléveselo, porque aquí lo van a bulear, aquí le van a hacer, este, pues sí, se van a burlar de él. Entonces, este, bueno, permanece ahí. Y logramos poder, este, que le den un, este, un apoyo por parte de USAER. Le mandan maestros de comunicación, de lenguaje, psicología. Y ahí es que, bueno, pues, ese grupo, pues, le apoya mucho. En la primaria, pues, la verdad es que no tuve ni intérprete. La verdad es que me sentía, a veces me sentía muy aburrido porque no entendía nada, hablaban las maestras. Había veces en que sí me apoyaban, me explicaban, o maestra, qué significa esta palabra, me apoyaban, pero lo demás era muy complicado. Llegamos al CAED por parte de que, pues, ya llega a la secundaria, ya esa etapa ya está difícil porque, pues, ya, ya sales de la secundaria y ya es otra etapa y ya tienes que buscar otra prioridad y más que nada porque él te lo pide, quiero seguir estudiando. Y ya dices, ah, caray, empiezas a buscar opciones. Opciones, opciones, cuáles son las que le corresponden, las que le ayudan, las que le van a favorecer. ¿Por qué? Porque, pues, no puedes ser presionado, no puedes tener tanto estrés. Tiene que estar en paz y tranquilo. Y ahí es cuando empiezo a buscar opciones. Y me doy cuenta del CAED. Vengo, me informo, busco. Digo, aquí nos quedamos. Le digo, hijo, hay esta situación, ¿te gusta esto? Nada más que, pues, son poquitos niños, no es igual que los otros, que la otra prepa normal. Digo, ¿te parece? Sí, mamá. ¿Te gusta? Sí, mamá. Nos quedamos aquí. Son pocos compañeros, es más la atención. Es más la atención, los maestros me respeto, no tengo nada que decir de ellos, al contrario. Es muy buena, buena escuela. Y hasta ahorita estamos muy bien. Cuando volteamos y vemos a una persona y sin querer la juzgamos, muchas veces no nos imaginamos por lo que está pasando. Hoy, nos dejan un mensaje para fortalecer la empatía. No las juzguen. Que no las echen de menos. Porque uno no sabe lo que vive, lo que ha vivido. Ha sido como que más maduro. Ha sido más maduro, ha sido más responsable. Porque, pues, ya es otra etapa. Ya él está más grande. Ya, ya, aunque va a ser siempre mi bebé. Pero ya es más grande, ya es más responsable. Ya procura mucho sus cosas, que era un problema. Y un total desorden. Que ahora ya es un poco más ordenado. Yo creo por su, por la edad y por la madurez. Que hasta estos tiempos, hasta este año, le está cayendo ya su madurez. Primero conocerlas, cómo son. Que las conozcan más. Y cómo vivir con ellos. Creo que poco a poco se está dando la cultura inclusiva. Pero la verdad es que somos muy cerrados. Y la verdad es que sí excluimos bastante a la sociedad que somos diferentes. No tanto por discapacidades. Si vemos algo diferente que no se nos acopla a nosotros. Lo rechazamos de cajón. Entonces, creo que sí estamos en una sociedad que batallamos mucho para incluirlos. Pero pues creo que a través de programas y como este tipo de programas educativos. Se está dando poco a poco la inclusión en la sociedad. Pues debemos ser más humanos. Primero que nada, debemos ser más humanos. Y ser un poquito más conscientes. Porque todas esas personitas tan pequeñitas, tienen un gran corazón. Y van en muchísimo. Y son unos grandes guerreros. Yo lo digo por mi hijo y por todos los demás. Muy guerreros que son. Y luchadores. Que yo estoy muy agradecida que Dios me mandó a mi niño. Aparte de que es muy difícil y muy pesado. Pero estoy muy agradecida con mi hijo. Pues yo le diría a mi mamá que muchas gracias por, principalmente, por aceptarme. Segunda, pues, por tenerme. Y, pues, no sé, por todo lo que ha hecho durante estos casi 17 años de vida. Quiero decirte, Gael, que te quiero mucho, que creo mucho en ti, que yo sé que tú vas a superarte, que vas a poder alcanzar metas. Y esfuérzate, esfuérzate siempre. Porque me has demostrado que sí se puede. Te quiero mucho. La verdad es que siempre me ha gustado que mi mamá me ayuda muchísimo. Cuando, con mis compromisos, pues, ella siempre está. Me apoya, me lleva a todos los lugares que requiero. Me gusta mucho que me apoyes. Y ojalá te sientas algún día muy orgullosa de mí. Y ojalá te sientas algún día muy orgullosa de mí. Y ojalá te sientas algún día muy orgulloso de mí.